Hola, bienvenidos a su programa Ciudad y Campo, en esta nueva emisión, ya pasado la fiebre de la famosa revocación de mandato, que bueno, ya está lo que quedó atrás, y hoy nos visita un gran personaje clave en la ciudad de Cuernavaca, porque además muchos tenemos que aplaudirle y muchos también tendrán que criticarle, porque nos acompaña el licenciado Pablo Aguilar, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del municipio de Cuernavaca. Bienvenido, Pablo. Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Bueno, pues, Pablo Aguilar, ¿quién es Pablo Aguilar? ¿De dónde viene? Platícanos primero de ti. Bien, mira, yo nací en la ciudad de Guadalajara, pero llevo 40 años viviendo aquí en Cuernavaca, así que ya soy más guayabo. Estudié la licenciatura aquí en Cuernavaca, obviamente, de administración y tengo la maestría en Políticas Públicas por una universidad de Puebla. Y también aquí crecí siendo Boy Scout en Cuernavaca durante 17 años, todos mis estudios los hice aquí, mis hijas nacieron aquí y tengo en el servicio público 25 años. Yo empecé en el Movimiento Juvenil del PAN en el 94 y, bueno, ahí he encontrado amigos, he encontrado también motivo de mis alegrías y motivo de algunos llantos, pero he tenido la oportunidad de ser candidato a diputada alguna vez, regidor agropecuario en alguna ocasión y ahorita, pues, secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca. Pues conoces bien, entonces eres morelense, ya de CEPA. Así es. Oye, pero en este nuevo ayuntamiento, en este nuevo Cuernavaca, porque Cuernavaca quedó muy lastimado, un Cuernavaca que renace, como es el eslogan del ayuntamiento, si renace, o sea, o no. Pues mira, en la expresión del propio presidente y la idea que nos transmitió a los que somos parte de su gabinete, es que este, como todos los renacimientos, es un proceso que empieza por diagnosticar el cómo está, en qué fallamos, porque no solo fue un error de quienes ejercieron la administración pasada, quizá hubo un error también de quienes votaron por él, o por este movimiento que llevó a que esta persona fuera presidente municipal. Y una vez reconociendo eso, hay que hacer las cosas precisas, necesarias. De entrada, lo que necesita la ciudad, pero también lo que necesita saber la ciudad para que no tome otra vez esas decisiones. ¿A qué me refiero con esto? No basta con mantener limpia la ciudad. Hay que decir que la ciudad es responsable de todos, no ensuciarla. Eso es en un tema, pero aplicaría en todo, ¿no? No es una ciudad que le vaya mal por los negocios, es que hay que propiciar que los negocios funcionen bien, que la ciudad esté bonita, que esté limpia, que haya gente que le guste trabajar, que haya espacio para el emprendedor, para que a la ciudad le vaya bien. Pero es un mensaje que hay que estar transmitiendo, y el ayuntamiento debe ser facilitador de eso. En la ideología humanista hay una frase muy clara que dice tanta sociedad como sea posible y solo gobierno como sea necesario. Tenemos que motivar a que haya más sociedad, que se mueva más, que construya más, que tenga más negocios, que haga más deporte, que participe más, que critique más. Y entre más hagamos eso, la ciudad crece. Y cuando eso sucede, empezamos a tener mejores gobiernos. Cuando la ciudad se hace indiferente a todos los temas, es porque luego tenemos los gobiernos que hemos tenido. Desarrollo sustentable y servicios públicos. Yo creo que hay dos secretarías que no hay manera que salga bien librada. Es decir, que la historia dirá, van a recibir 20 mil críticas. Uno es servicios públicos y el otro es seguridad ciudadana. ¿Cómo es que aceptas este reto? O sea, ¿qué encontraste? ¿Cómo ves? Platícanos. Pues mira, además de dedicarme a la política, me he dedicado a la docencia. Yo soy profesor de administración pública en una universidad privada aquí en Cuernavaca desde hace 8, casi 9 años. Y doy administración pública municipal, administración pública general y administración pública federal. Entonces, es un tema que me gusta mucho. Y yo he encontrado, el otro día encontré un amigo que trabaja conmigo y que también da clases. Y ahorita que trabaja en lo que da clases, es una fascinación para nosotros. Cuando te dedicas a enseñarle a alumnos cómo deberían ser las cosas. Y de repente se te presenta la oportunidad de ahora demuéstralo en los hechos que eso funciona. Y en lugar de miedo lo que da es una emoción porque tenemos que aplicar lo que enseñamos. Y para mí es todo un gran reto porque además tengo que darle cuentas a la ciudad, al presidente, a mi familia, de que no llegué de casualidad, de que no llegué porque habían elegido a otro y ese otro no podía y yo llegué de rebote. Me designó el presidente municipal porque cree en mí y por supuesto mi familia cree en mí, mis amigos creen en mí. Y creo que la ciudad merece que hagan cosas por ella, cosas en serio, cosas de a de veras, no ficticias como las que recibimos. Yo acepté este cargo porque está esta dualidad que es la responsabilidad de esta secretaría. Por un lado los servicios públicos que son los panteones, que es la limpia de la ciudad, que son las alcantarillas, las glorietas, que son siete panteones municipales, ese es el rastro municipal. Y por otro lado está la parte sustentable, estar viendo por los ecosistemas de la ciudad, por el medio ambiente, por el respeto que le debemos a la naturaleza. Y a veces entenderás que es como una paradoja ambos servicios. No se llevan bien uno con otro. Sí, porque por un lado tenemos que controlar a esta empresa que lleva, por decir un ejemplo, el relleno sanitario. Y por otro lado tenemos la fiscalía ambiental que pudiera todo el tiempo sancionar a esta empresa. Entonces estamos en esa paradoja. Tenemos el rastro municipal que controla una matanza de animales y por otro lado tenemos protección animal que se dedica al cuidado de las mascotas. Pero bueno, en el fondo los propósitos son distintos y ambos tienen al fin un propósito bueno para los seres humanos. Porque en tu secretaría pudieran surgir varias secretarías. Por ejemplo, simplemente el secretario de Haceo Urbano, de lo de la basura. Esto es un tema, o sea, ¿cómo alientas al tema? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo ves? Bueno, habrá que recordar primero, Cuernavaca produce a diario casi 500 toneladas de basura. Todavía no hemos entrado lamentablemente a un proceso de separación de basura como ya en otros países. Ahorita todos pasan por toda la basura revuelta y se lleva a un relleno sanitario. Hace 12 años se tenía concesionado a una empresa que lo hacía bien, pero luego por política de quien fue alcalde en ese momento sacan a esa empresa y subcontratan a otras. Allí esto en el transcurso de los últimos años se ha ido cambiando y ahorita hay una empresa que lo viene haciendo bien. De hecho, hicimos una evaluación al azar con ciudadanos en varias colonias y aplicamos alrededor de 600 encuestas y salió muy buena la evaluación, es decir, en términos de calificación salió con 9. Pasa a la hora que dice que va a pasar, el trato de quien recoge la basura es bueno, los camiones no andan tirando o regando todo el tiempo la basura, se llevan toda la basura. Entonces se le viene evaluada. O sea, nosotros llevamos el control de que pasen por todas las rutas, de que la transferencia sea sin hacer más tráfico y de que la disposición final siga cumpliendo con las normas oficiales para los rellenos sanitarios. Hemos estado ahí en el relleno sanitario y cumple con la norma. Entonces, pues no ha sido fácil porque la empresa, como cualquier empresa, el que se le esté supervisando todo el tiempo y se le estén contando los centavos, pues nunca es así como muy grato, pero esta empresa lo ha asumido, ha poco a poco ido aceptando mejor, mayor revisión, mayor, ¿cómo se dice?, auditoría al peso de los camiones que se depositan y ya a mediados de este año estaremos entrando con la participación de ellos en los programas de separación de algunos desechos. No podemos entrar en lo de todo porque implicaría una reinversión de muchos dispositivos, camiones y botes, pero sí vamos a empezar ya por una separación básica, que es lo reciclable y lo no reciclable. El tema de la subida a Charma por el paso de los camiones, ¿cómo se resolvió? Bueno, la empresa lo resolvió invirtiendo en otro camino, por el aeropuerto de Cuernavaca. Recordemos que las calles tienen un límite de peso, que si no mal recuerdo es alrededor de seis toneladas, y entonces evidentemente más allá también del contaminante que los camiones pasaran, pues también iba a hacer daño en las calles. Y entonces la empresa optó por rehabilitar unos caminos nuevos por el aeropuerto y iba hasta el relleno de Mejía. Y así fue como se resolvió. Sí, porque siempre fue un problema, ha sido un conflicto social de siempre, de siempre. Y creo que tienes un buen reto ahí, un muy buen reto, ¿no? ¿Sí crees que lo vas a librar bien? ¿Vas a salir bien librado de eso? ¿La gente te va a aplaudir o te va a criticar? ¿Cómo crees que salgas de ese tema? Pues mira, sí, con que no me critiquen o me corran por hacerlo mal o hacerme el que no vi. Más bien, o sea, lo ideal sería que empezáramos, que dejáramos este ayuntamiento con una separación de basura, disponiendo la menor cantidad de basura. Y es más, lo ideal sería también tener un lugar donde podamos depositar y transformarlo en energía, como sucede en otras ciudades. Sin embargo, la situación financiera de Cuernavaca no nos da para eso, pero sí nos da para separar la basura en lo más básico y que nuestros camiones no contaminen, que los ciudadanos estén conscientes de que la responsabilidad y la limpieza es de todos. Y yo creo que con eso sí vamos a avanzar mucho. Otro tema que también es importante para la ciudad y que permanentemente hay comentarios buenos, pero más malos, sobre todo por los antecedentes, la cuestión del alumbrado público. ¿Cómo maneja el ayuntamiento? ¿Hasta dónde es tu responsabilidad? ¿Hasta dónde es la Comisión Federal? Platícanos del alumbrado. Mira, en Cuernavaca hay 36 mil luminarias, según el censo que hicieron el año pasado, lo cual yo tengo mis dudas. En 2011 hicimos un conteo en tiempos de que el señor Garregos fue alcalde porque se compraron unas luminarias famosas chinas. En ese entonces se contaron 23 mil luminarias. Según el presidente anterior, tenemos 36 mil, lo cual me parece un crecimiento injustificado. Ahorita estamos en un conteo nuevo, en un censo nuevo de luminarias. ¿Por qué es importante el censo de luminarias? Porque como no tenemos medidores del alumbrado público, la Comisión Federal de Electricidad lo que hace es que ellos dicen 36 mil luminarias y en promedio consumen 100 watts, entonces yo te cobro tanto de luz. No hay un cobro real. No hay un cobro real, es un cálculo nada más. Y de eso nos llega el recibo mensual de casi 8 millones de pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de este conteo? Porque yo digo que son menos lámparas. Perdón, interrumpo ahí. Mira, quédate con esa idea, nos vas a decir qué vamos a hacer para resolverlo, cómo lo planteas, porque teníamos que ir a un corte y regresamos. ¿Te parece? De acuerdo. Vamos a un corte Ciudad y Campos, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales, de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión, de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, VIX Televisión. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana, de talla nacional e internacional, todos los domingos a las 7 de la noche, en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Estamos de regreso al programa Ciudad y Campo, nos quedamos en las luminarias. Tenemos una cuernavaca iluminada, oscura, ¿y cómo la encontraste en ese tema? Sí, lo que te decía, de 36 mil luminarias que según dicen que hay, sí tenemos fundidas o con algún deterioro, el 40% más o menos es lo que vemos en nuestras brigadas nocturnas. ¿40%? Sí, sin embargo no quiere decir que estén fundidas, muchos de ellos es o les robaron el cable o tienen una falla en la fotocelda o en las conexiones. Pero no servía, el 40%... Estaba apagado, sí, exacto. Eso es muchísimo, ¿no? Sí, bueno, hay casos como el de Boulevard Cuaunáhuac, si sales del seguro y vas hacia Jutepec, tenemos apagada casi toda la línea del paso a desnivel y el paso a desnivel que va a un centro comercial, a una plaza, están apagadas porque se robaron el cable y sí tienen todas las luminarias. Y de esos tenemos varios casos, el puente de galerías, la plaza de galerías y el túnel, ambos están apagados ahorita porque se robaron los transformadores. Todo esto, ¿cuándo sucedió? Pues en la administración pasada, ahora que recibimos, pues son de las cosas que encontramos, que se habían robado, no hay denuncias, no hubo investigación al respecto. Oye, encontraste... Por ejemplo, este caso yo creo que es emblemático de muchas otras cosas más que en Cuernavaca existían y que de alguna manera heredan. ¿Fue incompetencia? ¿Fue corrupción? ¿Qué fue lo que encontraste en tu ámbito de la administración pasada? ¿Cómo te entregan eso? Bueno, yo creo que hay una combinación perversa entre la incompetencia, el simple desinterés de hacerlo, porque lamentablemente para ellos sí les cayó bien la pandemia, porque como se cerró todo y todos estamos en nuestras casas, pues les dio oportunidad de hacer muchas maldades en perjuicio de la sociedad, pero para ellos fue disponer de recursos. Por ejemplo, ellos dicen que gastaron casi 6 millones en gasolinas el año pasado y el antepasado 5 millones, cuando todos estábamos resguardados en la pandemia. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo se gastaron tanto en gasolina? Si la ciudad estaba hecha a pedazos, ¿no? Si la ciudad estaba tirada y sucia y llena de baches. Ese fue un caso. Otro caso. Llegamos y en los primeros días, ahí en la secretaría hay 482 empleados y empezamos a pasar lista en cada una de las áreas, en los de Barrido, Parques y Jardines y en todas las 10 dependencias que hay ahí. Y qué decimos, pasar es la lista y les pedimos a todos los trabajadores que llevan su credencial de elector. Y así encontramos que había 6 personas que nadie conocía, pero que estaban en la nómina. Entonces, para afuera y sus respectivas denuncias que esperamos prosperen. ¿Por qué eso es corrupción? Es corrupción. Es correcto. Corrupción también a la hora de estar pagando renta de maquinaria que no se justificaba, estos excesos en la gasolina, en el consumo de gasolina, y la compra de material asfáltico, ellos por 6 millones de pesos en 2021. Y la ciudad estaba llena de baches el año pasado. Bueno, todavía este año está llena de baches, pero ya no tanto. Ya los estamos tapando. Pero ellos gastaron eso y no tenemos la documentación, vamos, ni la evidencia física de que se hayan tapado esos baches. Porque además es muy fácil. O sea, como ciudadano, lo decimos, pero como gobierno, ¿han tomado alguna medida? ¿Ya hay denuncias? ¿Vas a ver responsables? ¿Cómo va el tema? Bueno, las denuncias ya están. El otro caso fue el Panteón de La Paz. El Panteón de Inhumaciones La Paz. ¿Te acuerdas que había sido objeto de varios robos? Estos cuates no levantaron las denuncias ellos. Pero además se roban el transformador de luz y estos cuates se cuelgan a los cables como cualquier delincuente. Y entonces resulta que no tenía contrato del Panteón de La Paz. Un Panteón colgado de la luz. Sí. Y entonces tampoco hubo denuncias. Se les hizo fácil colgarse. Y entonces esto que trajo de consecuencias, pues que fregaron, lastimaron toda la instalación eléctrica del Panteón, que ahora hay que cambiarla. Se descompusieron por eso. Se quemaron tres computadoras por eso. El cobro en los ciudadanos fue muy lento. ¿Por qué? Pues porque hay mucha irregularidad en la condición eléctrica porque se colgaron de la luz. Entonces agarraron corriente directa y bueno, ya tuvo sus consecuencias. Otro tema que también está ahí y que es, nos ha caracterizado por muchos años. Cuernavaches, Moroloyos, los famosos baches que ya es más difícil encontrar calles. Sanas. Sanas, ¿no? Más bien el conteo sería más fácil contar las calles sanas. Y la infraestructura urbana. Platícanos de esos dos temas porque también la ciudadanía estamos o recordamos cosas lamentables, ¿no? Sí. Como te comentaba, según ellos dicen que gastaron 6 millones de pesos en bacheo el año pasado. Evidentemente no hubo bacheo en todo el año pasado. Y recibimos este año la ciudad con todas las avenidas principales deterioradas. Y es un deterioro que no es de nivel no grave, sino es grave porque ya está dañado y lo pueden ver en muchas calles de la ciudad, como en Boulevard Juárez, que ya las plataformas de concreto están rotas. Entonces hay que cambiar. Lo mismo pasa en Lomas de Atzingo, en algunas calles de Altavista, en algunas calles de La Lagunilla. En La Varona tenemos también calles muy dañadas. Bueno, en el propio centro histórico, ahí en la calle Matamoros, antes de llegar al semáforo donde están ambos bancos grandes, ahí tenemos un hundimiento grave. Y entonces es lo que te decía, la indiferencia de la administración pasada para prever estos asuntos. Ellos vieron los baches o hicieron como que no los veían, es la parte que no entiendo, o de plano no transitaban en Cuernavaca. El caso es que al no atender un pequeño bache se vuelve un gran bache y además deteriora estas plataformas de concreto. En el caso de Matamoros hay un hundimiento grave que al parecer, de entrada, pues estuvo mal hecha la calle porque se está colapsando ahí el drenaje profundo. Y la otra es que al no repararlos implican reparaciones mayores. Mira, encontramos alrededor de 16 alcantarillas que están en las avenidas principales como Plan de Ayala, Gutenberg, Avenida Morelos, Leandro Valle, que sí cumplen una función del desagüe pluvial, pero tienen daños graves y que nada más les ponían una lámina delgada para repararlo tres meses y no aguantan el paso de los coches. Hoy tenemos alcantarillas que tienen daño profundo, es decir, hay que cambiar toda la cimentación, como en el caso de Guadalupita, hay que cambiar la cimentación. Ya se hizo en Gutenberg para subir hacia el centro y ya se hizo también en frente de Patios de la Estación, sí, ahí en la selva, sobre Plan de Ayala. Pero ese es el gran reto, pues, estar resolviendo las cosas con lo poco que tenemos para que no se hagan más graves. El bacheo lo estamos resolviendo poco a poco porque también está esta dificultad financiera. El dinero fluye, ¿no? El dinero a veces llega... Porque el ayuntamiento tiene cantidad de demandas desde las empresas anteriores de basura, demandas laborales, demandas de proveedores que dieron un servicio y no se le pagaron. Pero bueno, casi todos litigios. Entonces, el ayuntamiento tiene dinero y tiene que dar servicios, pero a veces llegan estas demandas que no se atendieron en las administraciones pasadas y fueron pateando el balón y ahora ya llegan resoluciones de que o pagas o te embargan la cuenta o hay una posible destitución de funcionarios del ayuntamiento. Entonces, tenemos que pagar porque sí lo manda tala ley y entonces tenemos que disminuir la calidad de los servicios públicos o la prontitud con que podemos atenderlo. Porque la ciudadanía, esas deudas o no deudas, pues les interesa poco. Es decir, a mí la ciudadana que te va a decir a mí, yo no quiero baches en mi calle, yo quiero luz en mi cuadra, necesito que la basura pase. La ciudadana te va a exigir sin ninguna consideración. ¿Estás preparado para eso? Sí. El presidente nos ha motivado todos los días en el sentido de que la gente no nos vea nada más, que sienta el esfuerzo de los trabajadores en que estamos resolviendo esos problemas de los servicios públicos o la deficiencia. si todavía no pudiéramos tenerlos de primer mundo porque tenemos que resolver los otros asuntos legales y para que fluya el dinero hacia acá. Mientras, con lo que tenemos, tenemos que ir resolviendo para que los problemas no sean mayores y tenemos que hacer que la gente lo note. Ahorita nosotros, hasta los administrativos de la secretaría, hemos salido a limpiar camellones y calles y vamos todos uniformados porque queremos dar este mensaje. Le estamos entrando todos, no venimos a jugar, no nos cayó de casualidad, nos eligieron por algo y hay una expectativa bien grande. Todos los días nos lo dicen cuando hemos estado bacheando o estamos reparando una alcantarilla o estamos barriendo, hay gente que dice qué bueno que ya lo hacen, hay gente que dice ya se habían tardado, hay otras que dicen deberían de usar barredoras porque nos ven barriendo a mano o deberían de, en lugar de bachear, deberíamos de asfaltar toda la calle y bueno, es una cuestión ahí de percepciones pero el caso es que lo estamos haciendo y lo ideal es que en muchas calles tenemos que cambiar toda la base de concreto, eso sería lo ideal. Sin embargo, ahorita no nos da la economía para eso pero estamos atendiendo los asuntos. Otro tema, parques y jardines, toda la historia, toda la problemática que es cortar un árbol, incluso hasta para llegar con la propia historia de parques y jardines que históricamente no te atendían, o sea, a mí me tocó, yo pedí, tengo los árboles en frente de tu casa y no había, nunca fueron. ¿Cómo atiendes ese tema de parques y jardines? ¿Cómo orientar a la población para que sea un tema que no sea tan complicado? Pues mira, tenemos alrededor de 34 kilómetros de camellones, 84 espacios públicos, no tenemos contabilizados los árboles pero todo lo que te digo está lleno de árboles, gracias a Dios, que nos tocó vivir en este lado del país, del mundo. Y mira, quizá va a ser cansado de escucharlo, también recibimos el estado actual de los parques y jardines de Cuernavaca en deterioro, todos los árboles presentan un crecimiento excesivo que no se fue controlando por la administración pasada porque no se cuidó el equipamiento. Tenemos alrededor de 30 vehículos ahí registrados pero solo sirven 8. Sí, todos los demás están descompuestos. Hay 30 y sirven 8. Sí. Nos hacen falta camiones, 120 personas atienden los parques y jardines, de esos más de la mitad tienen más de 65 años de edad. Entonces, tampoco les podemos exigir poda más, poda más alto, hazlo más rápido, levanta más rápido la basura. Gente mayor. Si los presionamos a que lo hagan más rápido y hagan más, se nos va a revertir en altos costos. ¿Por qué? Porque los exponemos, exponemos su salud. Pero ya lo estamos haciendo. Estamos, tenemos contratado una grúa, además de otra que tenemos, para estar podando lo más pronto. Sí hemos tenido a veces retraso en que podan y tardamos dos días en recoger el desecho. Pero el caso es que pues estamos trabajando y estamos viendo la manera de que reducir estos tiempos a que sean el mismo día de la recolección. Te interrumpo ahí, te quedas con esa idea porque tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte de Ciudad y Campos, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 VIX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro Estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy Morelos y en VIX Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana, de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de hoy Morelos y VIX Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de hoy Morelos todos los miércoles a las 6.45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 VIX Televisión. Estamos de regreso de su programa Ciudad y Campo. Pablo, nos quedamos en el tema de Cuernavaca. Síguenos platicando de Cuernavaca. De los parques y jardines. Te decía, 120 empleados en parques y jardines para atender 84 espacios públicos, 34 kilómetros de camellones que tenemos y la mitad de ellos rebasan los 65 años de edad. Entonces, ya estamos poniendo al día a la ciudad pero sí estamos un poco lentos en comparación de cómo deberíamos hacerlo. Si no ayudó nada la manera en cómo recibimos la ciudad. Estos cuates anteriores no hicieron nada. Entonces, levantar todo, podar, porque ahora todos necesitan poda mayor y entonces eso lleva más tiempo y poda mayor es prepararse la grúa y cortar desde arriba y cortar ramas grandes. Nos está ayudando también la Comisión Federal de Electricidad con el espacio que está debajo de sus cables donde ellos están responsabilizando de esa limpia. Acaban de tener un problema con ellos. Sí, resulta que ellos subcontratan a un tercero que les ayuda a podar y en una parte del camellón que está en Topanzuelco entre Avenida Cuauhtémoc y Plan de Ayala ellos la persona que subcontrataron se le pasó la mano con la podada y en lugar de podar bonito pues estaba matando a los árboles y esta persona fue detenida, fue castigada, multada y además está responsable de rehabilitar ese pedazo de camillón, de ponerle fertilizante a esos árboles, de sembrar flores y dejarnos limpio ahí. Entonces, está en el proceso de cumplir, yo creo que ya le queda una semana para que cumpla su plazo que se le dio y si no, pues ya, si vuelve a reincidir y si lo volvemos a detener pues ya será un proceso de tipo federal por la reincidencia. Hay mucha gente que poda sus árboles y no es porque sean delincuentes o malas gentes, lo hacen porque necesitan hacerlo pero resulta que está prohibido. ¿Cómo les ayudamos? Bueno, no está prohibido, tienen que pedir un permiso a la secretaría, a la Dirección de Desarrollo Sustentable que está en el Parque Alameda Solidaridad, hoy Luis Donaldo Colos se llama y si el árbol está en la vía pública pues el permiso es gratuito pero es permiso y si está dentro de un domicilio y si es poda mayor ahí nosotros les damos un manual de poda para decir dependiendo para qué se quiera podar, si está tapando una lámpara, si el árbol está chueco o si el árbol está plagado, hay distintos tipos de poda y nosotros les damos un manual que es muy pequeño y se los damos de manera gratuita y el permiso sí cuesta dependiendo del tamaño del árbol pero regularmente es un permiso que va a costar 300 a 600 pesos más o menos por una poda de un árbol no muy grande. Oye, volviendo a un tema me llamó la atención el tema de la edad de los trabajadores más de la mitad de más de 65 años ¿cómo vas a resolver eso? Bien, mira, en el estado de Morelos existe una ley del servicio civil que regula las relaciones laborales de los trabajadores de los tres poderes del poder judicial, ejecutivo y legislativo y de los municipios así como la ley federal del trabajo pero aquí es la ley del servicio civil esa ley está ya anticuada prevé que los trabajadores puedan jubilarse cuando cumplen 30 años de servicio pero ¿cuál es lo malo de esto? Si yo lo veo desde el lado del ayuntamiento es muy malo porque aquí los trabajadores no aportamos para un sistema de pensiones aquí se cumplen 30 años y hay que jubilarlo hay que pagarle el equivalente al 100% de lo que ganó en el último año pues lo que le reste de vida entonces él se va desocupa una plaza y hay que contratar a otro y entonces ¿qué pasa? que estás duplicando la plaza además de que le estás pagando al jubilado con dinero público que debería de ser para obras y servicios porque no se generó una bolsa para las pensiones porque el trabajador nunca aportó en todo el mundo y ya en muchas capitales del país muchas ciudades de este país ya no se le carga a la bolsa del dinero público las pensiones sino lo que se hace es que se genera una institución de pensiones en donde el trabajador aporta el gobierno aporta y se generan otro tipo de ingresos a partir de negocios que haga ese fondo y entonces el trabajador se puede jubilar y ya toda la carga financiera no es del municipio sino se reduce a un 20% 25% de participación ahorita no pasa así ¿por qué te platico esto? pues ¿qué va a pasar? pues se van a ir jubilando y yo los tengo que reemplazar por otros pero lo que vamos a hacer es reemplazarlos bajo otro tipo de contratos que no le implique la misma carga financiera al municipio que está la figura de los asimilables a salarios para suplir esas plazas en lo que el gobierno a nivel estatal resuelve cómo hacer viable financieramente o sustentable financieramente el sistema de pensión es un problema no es de Cuernavaca es de todos los municipios del gobierno del estado y del congreso esta carga financiera hay que sentarnos a esperar porque el congreso si algo nos ha mostrado es que tiene una inoperancia absoluta por problemas que solo ellos saben bueno de todos sabemos pero que al final de cuentas los paganos somos los ciudadanos porque ese problema de la edad ¿cómo lo vamos a resolver? mira ahorita en sistema de pensiones al año Cuernavaca está desembolsando algo así como 280 millones de pesos al año en pagar esas jubilaciones y pensiones el 20% del presupuesto y bueno ¿y sabes cuánto dedicamos a la obra pública por año en la ciudad? 60 millones entonces no puede ser que estamos dedicando más a jubilados pensionados que lo digo con todo respeto para los jubilados pensionados porque tendrían que tener otro esquema pero tendrían que tener un esquema donde todos le entremos y el dinero público debe ser para obras y servicios porque estás de acuerdo que pase lo que pase eso no debe ser una justificación para que Cuernavaca realmente renazca porque ese es finalmente un compromiso que se tiene con la ciudadanía esto lo platico porque son de los problemas de fondo que tenemos que resolver pudiéramos hacer como que damos servicios pudiéramos hacer como que resolvemos como que limpiamos como que barremos y vamos pateando el balón para la siguiente administración no hay problemas de fondo que tenemos que resolver para que haya la ciudad sea sustentable financieramente pues si vaya que tienes un reto importante porque servicios públicos te digo es una de las secretarías más ingratas que pueda haber por más que te esfuerces siempre va a haber alguien o alguien o muchos que vayan a criticar tu trabajo mira lo que si estoy seguro de algo es que cada noche que voy a dormir este duermo a pierna suelta por decirlo así porque si me esforcé todos los días no dejo a alguien sin atender o no dejo un problema sin atender o haciéndome tonto como que no lo veo este hago lo que tengo que hacer si no para resolverlo pero si para encaminar las cosas para que sus afectaciones sean menores pero no hago lo que la administración pasada de esconder la cabeza en un agujero si estamos resolviendo cosas con lo que tenemos con lo que podemos y eso lo ha visto el equipo y yo creo que todos nos hemos contagiado de esta idea que nos ha inculcado el alcalde de decir hay que resolver con lo que tenemos como podemos pero hay que resolver no hay que dejarlo para después Panteones los panteones también es parte de tus tareas como están los panteones como los recibiste entendemos salieron noticias un poco que iba a haber denuncias en el Panteón de la Paz y así como ese hay otros más platícanos de panteones bueno en Cuernavaca hay ocho panteones de responsabilidad municipal porque hay otros ejidatarios panteones ejidales que están ahí en Nocotepega Guatepec Santa María pero de responsabilidad municipal tenemos ocho uno es un órgano descentralizado que es el Panteón de Inhumaciones La Paz que ya te platicé es el más grande que tenemos que estaba colgado de la luz que te comento también que te acuerdas que colinda con una mina con una colonia que se llama mina 5 que está como 20 metros abajo y entonces hay un acantilado entre el Panteón y la colonia hay como 20 metros y entonces ya hace varios años Protección Civil determinó un área de protección para que no haya excavaciones de tumbas cercanas al acantilado bueno pues la administración pasada se dedicó a vender esos lotes que no podía vender porque es una zona de protección que cada uno lo que nos dicen los usuarios es que se los vendieron en 70 mil pesos y vendieron alrededor de 25 o 30 lotes entonces alguien se hizo millonario a costas de vender un engaño nosotros ya estamos otra vez clausurando la zona y ya los que compraron ilusamente estos lotes tendrán que demandar a quien se los vendió pero mientras ya fuiste el malo pero son pecos creo que les va a quedar claro a quienes lo compraron que les vendieron de mala fe entonces son de las cosas que encontramos pero de términos generales los ocho panteones tenían un abandono tal que de cada uno o en total hemos retirado alrededor de 60 camiones de puro desecho ¿por qué? porque nada más lo iban aventando para atrás no había esa tensión en la administración pasada toda la basura porque se genera todo el tiempo desecho orgánico y escombro de las excavaciones y eso lo iban empujando atrás y eso sucedió en los ocho panteones municipales desde que llegamos pusimos un camión solo a estar sacando entre escombro y desecho orgánico y separando y lo sacamos todo limpiamos los pasillos en algunos casos cambiamos luminarias mejoramos la atención ciudadana aún así creo que fue un poco lenta en algunos momentos que había mucha gente pero triplicamos el ingreso por el pago de mantenimiento de los usuarios de los panteones ¿cómo está eso de triplicar el ingreso? por decirte algo por el pago de mantenimiento la administración pasada en el mismo periodo no juntaba más allá de 100 mil pesos nosotros en un mes nosotros si llegamos por decirte en enero si llegamos a 600 mil pesos de ingreso por el pago de mantenimiento de varias personas ¿y por qué pagaban ahora más? de entrada porque ya ven que hay un trabajo hecho que ya no nomás es cobrar y hay que te lo mantenga a ver quién ahorita sí le estamos dando mantenimiento y la otra es que mucha gente dejó de pagar porque ya nadie les creía a los de la administración pasada porque sabían si no te acuerdas que hubo robos de tumbas de monumentos y abrieron lápidas y ya sabes a los restos abrían los cofres y les quitaban collares anillos y lo que encontraran y nadie hizo nada a pesar de que sabían que sucedía eso cada noche no hubo una acción por parte de la administración pasada hubo una simulación de levantar 30 centímetros una barda que no ha subido para maldita la cosa y eso fue todo lo que sucedió entonces ahora la gente pagó más los panteones los estamos poniendo al día de la gente que despidió la administración pasada hubo un despido masivo de empleados bueno pues corrieron a los 6 veladores de los panteones entonces los panteones se quedaron sin velador con sueldos que eran menores a 6 mil pesos mensuales generalmente no implicaba una carga no implicaba una carga y dejaron a esas personas y a esas familias pues en el ingreso mientras los amigos de quien era el exalcalde con sueldos mayores a 30 mil siempre tuvieron trabajo entonces fue una toma de decisiones muy mal pensada y que si tuvo afectaciones sociales ¿cuáles son los panteones de Cuernavaca que administran? o que están bajo el resguardo del ayuntamiento si el mas antiguo es el de Tlaltenango el mas tradicional es el de La Leona el de Las Margaritas que está allá por la satélite por allá por las colonias de Vicente Stracajigal está el de La Varona está este el de Acapancingo el panteón de La Paz sí bueno el de La Paz también y me falta la Varona ya lo dije bueno el ciste es que son 8 y que ahí vamos a el de Teopanzolco el de Teopanzolco el de Teopanzolco es el que faltaba hoy vamos a ir a un corte porque el tiempo no nos perdona y regresamos ¿te parece? de acuerdo vamos a un corte ciudad de campo regresamos todo tiene un motivo todo tiene un porqué muchas personas que no conocemos el transfondo aquí en las dos caras de la moneda descubriremos verdaderamente quienes son los políticos que lo incitó cuáles fueron sus verdaderos motivos no hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo los seres sociales y culturales que componen nuestro estado incluso México o el mundo no te lo pierdas en lo de hoy Morelos y en Dix Televisión bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de hoy Morelos y Dix Televisión para comenzar el día bien informado acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de lo de hoy Morelos con Dulce Maya síganos en nuestras plataformas de lo de hoy Morelos aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta Sábado de regreso programa Ciudad y Campo Pablo pues vamos a hablar de un tema que también es novedoso de la Fiscalía Ambiental que también está bajo tu jurisdicción platícanos de la Fiscalía Ambiental bien este es un compromiso del presidente municipal él recibió durante su campaña y durante los foros ciudadanos que hizo la petición de que se hiciera algo contra el maltrato animal y contra la poda inmoderada y entonces una persona que le presentó un proyecto muy interesante y que hoy es la misma fiscal ambiental es la doctora Elizabeth García que tiene doctorado en Derecho Ambiental y que fue quien ha diseñado a partir de ver cómo funcionaba a nivel federal estatal las fiscalías ambientales aquí en Morelos es la primera que se crea y ya ella misma ha estado recibiendo llamados para proponer el cómo crearle en otros municipios que necesitan de una figura de este tamaño ¿por qué se llama Fiscalía? ¿por qué no una dirección de protección al ambiente? no, la diferencia es que ella puede ya ejecutar ciertos actos que están limitadas a una dirección ¿qué actos puede hacer? pues iniciar procedimientos que pudiesen terminar en sanciones que este implicaría hasta penas este pena corporal pues de cárcel ¿no? y que puede aplicar en algún momento dado supletoriamente legislaciones estatales y federales ¿no? por eso el nombre de la Fiscalía o la figura de Fiscalía como este un órgano que va a responsabilizarse del cuidado de la flor y fauna y fauna de la ciudad que como bien sabemos pues ha estado sujeta a este por el mismo crecimiento urbano pues demanda servicios ¿no? y demanda un crecimiento y demanda más perforaciones y demanda más pavimento y construcción de casas y entonces se va acabando este la flor y fauna de la ciudad y se van dañando los ecosistemas pero tenemos que coexistir porque necesitamos de la naturaleza la Fiscalía su responsabilidad es llevar ese equilibrio este de que los seres humanos no se nos pase la mano y si la mayoría de los denuncias que ha tenido ahorita en estos tres meses llevamos contabilizadas 82 denuncias ciudadanas que tienen que ver con maltrato animal su mayoría y con la poda ilegal y la Fiscalía lo que hace es ya ir a inspeccionar levantar las actas atender los procedimientos administrativos como se debe y en su momento llegar a las sanciones que corresponda pero si ha estado funcionando y va a funcionar mejor ahorita está en etapa de de su instalación de su creación y a veces hemos sido un poco lentos pero ya en lo pronto estaremos contando con una patrulla ambiental y con los instrumentos para medir diagnosticar y en su caso sancionar que necesitamos unos aparatos que miden el sonido para que no haya contaminación de ruido otros aparatos están para medir la contaminación del aire tenemos el albergue animal que está ahí en la base Coaunagua que es un pertenece a la dirección de protección animal que pertenece a la Fiscalía y que ahí tenemos ahorita un espacio pues más digno de lo que recibimos de la administración pasada que era antes la perrera ahora tiene más un tipo como albergue los animales han sido tratados mejor en mejores condiciones puede ser susceptible de mejoramiento sin duda pero ahí vamos poco a poco y lo vamos a resolver es una de las caras bonitas del ayuntamiento que sin duda van a pegar ese es un pronóstico que te podría decir tu equipo de trabajo hablanos de tu equipo de trabajo bien ahí he tenido todavía más suerte porque si bien yo no escogía a todos evidentemente el presidente decidió quienes atendieran las cuatro principales áreas es la Fiscalía y entonces es una doctora en Medio Ambiente está la Dirección General de Desarrollo Sustentable que está atendido por un biólogo el biólogo Alfredo San Ciprián que además ha sido ayudante municipal ha sido director de Barrancas ha estado como investigador de la universidad entonces conoce el tema en la Dirección de Servicios Públicos está Gerardo Abarca que ya fue ayudante municipal aquí en Cuernavaca conoce muy bien la ciudad conoce las necesidades de los ciudadanos y el cómo atender a los ciudadanos porque esa es la dirección que más demanda tiene la de Servicios Públicos porque de ellos depende el bacheo el alumbrado los panteones la infraestructura y bueno y el Panteón de La Paz que está en Chipitlán y que es atendido por una persona que también ya fue ayudante municipal que conoce este tipo de servicios y que lo ha hecho muy bien entonces y con ellos hemos compartido tanto los problemas como las soluciones porque como te decía también estudié administración y si hay algo importante aquí es el recurso humano y la manera en cómo los involucramos en la visualización del problema el diagnóstico del problema y juntos proponemos soluciones y eso me ha ayudado mucho porque si yo me sentara a pretender tener todas las soluciones o las respuestas que además de ser soberbio seguramente cometería más errores cuando lo hacemos en grupo cuando compartimos las decisiones pues el resultado es que tenemos un gran equipo que todos nos comunicamos que todo resolvemos yo les he dicho si el día que ustedes vean que yo tomo una decisión errada no me digan lo que usted diga señor secretario tienen que la obligación de decirme si estoy mal y por qué estoy mal viene la evaluación de los cuatro meses ¿tú crees que todos la libra? por lo menos en mi secretaría yo creo que sí todos porque todos se han entregado a la causa las veces que les he dicho hoy no es de oficina hoy nos vamos todos a jornadas de limpieza todos van a jornadas de limpieza a todos también les he motivado en la idea de que cuando me vengan a ver no me traigan el problema tráiganme por lo menos tres soluciones y juntos la escogemos y entonces eso ha funcionado mucho y yo creo que todos vamos a pasar la evaluación muy bien me platicabas hace rato sobre la cuestión de adopta una cuestión más participativa de la sociedad en la cuestión ecológica y en la cuestión del cuidado de su entorno platícanos de eso gente que sucede algo interesante cuando me nombra el presidente municipal José Luis Uriosti como secretario de los primeros análisis que yo le hacía porque me decía le gustaría que estuviera en ese puesto que él sabía que no era fácil que había mucho desgaste ahí y que esa secretaria había estado en cierto abandono entonces las necesidades eran muchas y evidentemente los primeros le decía presidente creo que te quedaste corto tiene deficiencias en todo pero él me decía mira tienes una herramienta que te puede servir que es la participación ciudadana porque lo que me encontré en los foros es que todos quieren ayudar a tener la ciudad limpia bonita y todos quieren aportar y ya me platicó de reuniones con empresarios donde ellos mismos le decían en qué te ayudamos presidente a raíz de todos estos comentarios y otras orientaciones del presidente municipal diseñamos a partir de esta idea de que mucha gente quiere participar de manera voluntaria un programa que se llama el programa de adopción de espacios públicos que consiste en que algún empresario o un particular decide arreglar el camellón de enfrente de su establecimiento ya hay varios comerciantes o empresarios que lo han hecho en la ciudad de manera voluntaria sin estar obligados y entonces ahora queremos hacerlo un programa entonces cualquier empresario puede decidir qué espacio público quiere adoptar ya sea una glorieta un camellón una jardinera o un simple árbol que está en el espacio público o un monumento nosotros hacemos un contrato con él de qué puede hacer con ese espacio y qué no puede hacer si va a cambiar árboles o plantas nosotros le damos el catálogo de lo que sí se puede porque hay plantas que no son de cuernavaca y que nos van a durar poco ahí y nos van a traer otro tipo de problemas o plagas entonces tenemos un catálogo de plantas endémicas de la ciudad y esas son las que puede poner y le estamos dando la oportunidad también de poner un pequeño anuncio de su establecimiento anunciando el establecimiento no ofertas ni promociones solo el establecimiento y que es un pequeño letrero ahí no más allá de 90 centímetros y que el ayuntamiento por su parte porque es un convenio por su parte el ayuntamiento está obligado a llevarse el desecho de estarlo monitoreando y darle asesoría en cómo regarlo cómo ponerle qué tipo de fertilizante o qué tipo de plaguicidas pudiera usar entonces es un convenio donde ambas partes salen ganando nosotros tenemos una ciudad más bonita y nos cuesta menos y por su parte el empresario va a tener la oportunidad de tener su frente más bonito lo cual le puede atraer mayores clientes y además poner un pequeño anuncio para comercializar hacer todo el éxito en este proyecto tenemos presidente municipal para todo eso todos los planes que traes las buenas intenciones tenemos un presidente municipal para eso sí sí lo tenemos mira a veces me sorprende el presidente municipal porque está pendiente de todos los detalles ha habido ciertas horas y días inhábiles que me dice oye Pablo habías dicho tal día hace un mes que habías cambiado los focos de tal calle y estoy aquí y está apagado entonces oye pasé por tal lado y se escuchan motosierras alguien seguramente está talando árboles y ahí vamos es un presidente que sabe comunicar las ideas y tiene muy clara la visión de ciudad que quiere que quiere una ciudad para él la ciudad de primer mundo no es que tengamos coches voladores y edificios de vidrio una ciudad de primer mundo es donde el ayuntamiento solo es este instrumento de coordinación de la participación ciudadana pero para él la ciudad del futuro es esta ciudad donde todos participamos no solo limpiándola o no ensuciándola sino también proponiendo ideas porque las soluciones no están en el ayuntamiento la solución está en la participación ciudadana y eso es lo que él nos transmite y hay que ir por esa participación ciudadana hay que provocarla hay que motivarla incentivarla hay que premiarla o este orientarla en casos en donde nosotros vemos que esa participación pudiera ir por un camino que pudiese dañar al futuro de la ciudad pero todo lo podemos resolver con la participación ciudadana y eso es la manera en como el alcalde visualiza la resolución de los problemas de la ciudad de los grandes problemas de Cuernavaca ¿cómo vas con los regidores? la relación es muy buena tenemos regidores muy participativos seguido me hablan a diferencia de otras generaciones de regidores más que para pedir cosas o favores había para preguntarme ¿y cómo vas con las luminarias? ¿y cómo vas con el bacheo? oye Pablo estoy viendo que aquí ya pusieron anuncios en los postes y entonces llamando a alguien o sea están más participativos en que se den bien los servicios públicos que a diferencia de otros casos que a ver de dónde sacan o a quién meten o este aquí son participativos propositivos en sentido positivo Pablo el tiempo nunca nunca nos alcanza siempre nos falta tiempo porque hay muchas cosas más que podemos platicar contigo esta es la primera vez que vine espero no ser la última este realmente es un espacio para que la gente te conozca que sepa que hay un funcionario muy capaz detrás de una secretaría muy importante que los servicios públicos jamás se terminan que lo que limpiaste hoy mañana ya está sucio otra vez les dicen que la ciudad más limpia no es la que más la más higiénica no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia ¿no? es correcto ojalá la ciudadanía participe porque yo formo parte de esa ciudadanía y que sea y que sea si realmente te agradezco mucho tu tu presentación tu asistencia tu tiempo tus conocimientos nos dejas un grato sabor de boca y estamos seguros que en tres años o menos tiempo sabremos más cosas importantes de ti y de este cabildo de este ayuntamiento que finalmente esperamos que Cuernavaca renazca como es como es la esperanza de todos ¿no? ¿algo que quieras agregar algo más breve? Sí esta idea que dices tú y que pronto vamos a empezar esta campaña nada más que pase la feria vamos a empezar una intensa campaña de que la Cuernavaca limpia es responsabilidad de todos acompañada de tres fases ¿no? una vamos a incentivar a que todos limpiemos dos a que denunciemos a quien ensucia y tres vamos a castigar a los que ensucia pues bueno pues con esto damos por terminada la emisión del día de hoy de Ciudad y Campo fue realmente muy satisfactorio muy importante los temas tratados Cuernavaca podamos atendernos más tranquilos gracias Pablo por estar aquí y nos vemos en la siguiente eso es todo les invitamos a que nos sigan en sus redes desde lo de Morelos y en 10.1 del canal Dix Televisión de Televisión Abierta muchas gracias nos vemos en la siguiente Ciudad y Campo su amigo Fernando Aguirre hasta luego Chau